hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si ese día si es de noche si es de tarde solamente quiero que tengan el mejor de los días y pues a continuación ánimo ánimo con esta situación que está pasando mundialmente vamos a echarle ganas vamos a tratar de estar en casa y de entretenernos y para esto estoy haciendo este vídeo para entretenernos y estar en casita viendo vídeos y toda la onda y a continuación como pues ahorita ha estado un poco en casa y pues no ha habido como mucha que sería quiero enseñarles un poco de mi colección que esto pues no lo he mostrado a veces solamente estoy mostrando lo que estoy comprando pero está esta colección pues unos carros ya tienen su tiempecito y otros pues son nuevos relativamente pero bueno sin más ni menos vamos a darles vamos a empezar con la de la izquierda que esa es a hat with classics hasta donde yo sé son 33 series yo nada más tengo parte de la 1 y de la 2 y yo creo que de tener si acaso una de las de las tres pero son bastantes carros y cada serie se unos por si la serie 2 vienen 30 la serie 1 vienen 25 y si no mal me equivoco desde la 3 son 30 pero yo solamente son los que he podido obtener ya que esta serie empezó a salir alrededor del 2003 4 por ahí así y solamente son los que he podido obtener bueno sin más ni menos vamos con el primer casting es un es un fiber sonicas que está esta colección se vaya se caracteriza por el tipo de pintura no es como espectro flame si no es como más yo lo veo como tipo cromado yo sí y también la mayoría no bueno los que he visto tienen su base en metal en ese decir bien recuerden pues se alza salsa todo el bar y está muy bonito el único pues que son básicos base de metal pero las llantas son de plástico pero aún así esta es una serie muy bonita que ojalá un día la pueda tener completa solamente tengo algunos y pues vamos rápido porque tengo dos colecciones que quiero mostrarles aunque vamos con este casting muy cortito y es un 1957 thunderbird no tienes no más tiene tampos en la parte de aquí abajo y enfrente también tiene el característico como águila tipo águila del thunderbird muy bonito la verdad está muy bien se mira como es como tipo mate pero brilloso no sé es difícil de explicar lo que vamos con esta que hace como cinco meses la la pude obtener y está muy bonita son 1940 wood y como saben su base metal y es tipo de los carros que cuando empezaron salí que tenían madera y este así está viste aquí supuestamente está la llanta de refacción muy muy bonita pintura y aquí se le sale el motor muy muy bonito por cierto ok vámonos vamos recibo qué es esto con este prima barracuda funny car que también este se alza todo el bari y tiene sus tampos laterales ninguno está detallado digamos con con las luces de atrás ni ni nada pero están muy muy bonitos los diseños vean chequen el diseño que tiene en el cofre Vamos a hacer muy buen detalle Vámonos recibo Muy rápido Este es un Un hotbird Es como un Tramsam Este si tiene Medio detallada Las luces traseras Que bonito color Y en frente como lo cromado De la base de metal lo hicieron Luces Y se ve muy muy padre Con el enigmático Pájaro en En el cofre Y pues Pude obtener dos Que son exactamente igual Pero el color Cambia Si por eso es 22 De 30 es la misma serie Pero con variantes Imagínense cuantos han de ser Ok Vámonos con otro clásico Un 1957 Chevy Bel Air Convertible En color morado Y chéquense el detalle del tampo Y el detalle aquí de blanco Muy bonito por cierto Y sus llantas con el logo de Goodyear En las llantas Pareciera como si se abriera la puerta Pero no No creo que se Que lo se abre Ok Y uno de mis favoritos Ustedes saben que Que es el Volkswagen Y más si es un bochito Mucho que mejor Chéquense que bonito Color rosa Rosa como Tipo Cromado Muy bonito Por cierto Este es un buen casting Y seguimos con un 1965 Corvette Y es el 3 de 30 Perdón Y aquí en la parte de atrás Pues viene como Tipo la firma Y Aquí detallado El logo de Corvette Que bonito Quisiera poder encontrar Otro Otros Para poderlos abrir Este es Como el segundo Que es La variante En el que Les mostré Que es Este Que es 1957 Thunderbird Ahí está Es igualito Nada más Que es la variante Es como Un color Amarillo Y para Finalizar Esta Esta serie Es un Mustang Match One Un enigmático Muscle Car Con sus Igual Este trae Las llantas Detalladas Con la Con la Marca De Goodyear Ok Y vamos Con la serie De De Películas Todos Estos Son Básicos Aquí Tenemos El enigmático Mr. Machine Que este Ya tiene Sus Añitos Este Es Del 2013 Que bonito Esta Tengo El Super Trisha Está Super Por Las Nubias Está Alredor De De Ahorita Lo Acabo De Están 90 Dólares Es Una Locura Aunque Seguimos Con Este Carrito De Los Supersónicos Muy Bonito Con Llantas Transparentes Porque Si Ustedes Recuerdan Pues Volaban No Se Ni Para Que Le Pusieron Llantitas Con Su Cápsula Que Bonito Está Y Uno De Mis Favoritos También Es Este El De Homero Simpson Todos Estos Son Básicos Hay En Este Está También Llantas De Goma Pero Es Muy Difícil Y Está Un Poco Caro Pero Está Muy Bonito La Verdad Me Encanta La Como Está Lo Tengo Afuera Del Blister Y Exactamente Está También Como Aquí Que Está Golpeado Aquí De Este Lado También Está Golpeado Muy Bonito Y Tenemos También El Otro Por Cierto Con Sus Cápsulas Su Alerón Y El Frente Está Muy Chistoso Hoy Que No Se Acorda De La Pelicla De Herbie Con Sus Tampos Tienen Los Tampos Traseros Marcados Y Pues Esa Mirada Que Enamora Con El Número 53 Su Base De Metal Muy Muy Padre Yo Creo Que Son Básicos Seguimos Con El De Los Beatles Yellow Summer Y Están Los 4 Integrantes Y Pues Hace Referencia A La Canción De Yellow Summer In Muy 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 Bonito Aquí Vamos A Y Y La Enigmática Camoneta Electo One De Los Cazafantasmas Todo Está Muy Bien Detallado Me Gusta Me Encanta Tengo Los Otros Que Son Premium Y Me Me Gusta Pero No Podía Dejar De Tener La 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 Básica Y También Si Recuerdan El Auto Increíble Está En Básico También Estos Son Básicos Todos También Son Bonitas Las Modas Pero Si Regresamos Un Poquito Pues Es Como Pura Nostalgia Lo Que Nos Hace Recordar Y Vivir Y Pues Este Casino Es Uno De Mis Favoritos También El Lotus Este Es Del Agente 007 Con Vean Chequen Como Está Tiene La Placa Marcada No Tenemos Tampos Delanteros Pero Me Gusta Y No Podía Faltar También De De La Película Volver Al Futuro Muy Padre Este Es Básico También Muy Detallado Después Les Mostraré Todos De Lorien Que Tengo Que Padre Casting La Verde Y También Pues No Podría Faltar Este Hermoso Casting De Los Picapiedra Este La Mayoría De Carros Bueno Antes Como que Esporádicamente Compraba Pero Este Si Lo Encontré Colgadito Hace Digamos 2013 No Coleccionaba Como ahora Pero Si Esporádicamente Iba Y Compraba Uno Dos Y Por eso Estaba Mediada La Tarjeta Porque Los Tenía Pegados En La Pared Y Este Y Después Ya Decidí Guardarlos Y Y Y Así Quedó Y Así Lo Quiero Tener Y Este No Es Tan Viejo De Hecho Es Nuevo Es Del Año Pasado Antepasado Y Tengo Otros Que Si Están Más Viejitos Pero Este Es El Que Tenía La Man Es La Película De Jurassic Park Quien No Conoce La Ha Visto La Explorer Es Mítica Tenerla Bueno Y Para Finalizar Bueno Este No Está No Está Tan Viejos Solió En El 2017 2018 Que Es El Corella De Vio Quisiera Tener Super Treasure Hub Pero Pues Con Este Me Conformo Por Lo Mientras Y Bueno Amigos Y Más Ni Menos Este Gracias Por El Video Compartan Y Gracias A La Gente Que Se Está Uniendo Más A Este Canal No Tengo Como Agradecerles Y Pues Más Nada Que Tengan El Mejor De Los Días Y Cuídense Mucho Bye